Bueno, Carla, ganan un partido difícil sobre el final, importante para ustedes, contame cómo lo vivieron. Sí, la verdad que es un partido muy trabado, pero siempre buscamos jugar al fútbol, que es lo que trabajamos en la semana, por suerte es en el hoy. La verdad que muy feliz, porque necesitamos este triunfo. Bien, sobre todo viene costando el gol, ¿no? Sí, sobre todo, así que feliz porque me toca empujarla hoy a mí. Muy bien, bueno, contanos cómo está este grupo, me imagino que quieren pelear, aprovechar quizás un poco el empate de los de arriba, de los dos punteros, ¿cómo la ves para lo que viene? Sí, la verdad que nada, un grupo muy lindo, muy unido, tirando todos para adelante, nada, haciendo muchos sacrificios en la semana, y nada, estamos para aprender, no sé si pelear arriba, pero bueno, si se dan algunos resultados puede ser. Pero bueno, este triunfo era muy importante. Bien, te hago una más, porque el gol fue entre todas, como decían ahí en la tribuna, pero la terminaste empujando, ¿querés dedicarles el gol a alguien? No, está en el grupo, la verdad, Amica Castillo, que está ahí afuera, seguro. Nada, todo el grupo, que la verdad que nos merecíamos este triunfo. Bueno, Carla, gracias y suerte para lo que viene. Bueno, gracias a ustedes.